En San Madrid es un coladero absoluto, menos mal que la de ellos también, pero son dos defensas fracamente malas. Entonces, si Salah nos mete algún gol, fijo, fijo. Pero bueno, voy a sufrir, pero vamos a ganar. Bueno, está también aquí Jessy Vaquero, que es el corresponsal en Colombia de la cadena Univisión. Jessy, gracias por estar con nosotros. Hola Juan, gracias a usted por la invitación. Saludo a todos sus oyentes y a todos los que nos acompañan hoy en la mesa. Otro de nuestros invitados es el abogado y analista político Fabio Humar. Fabio, gracias por estar en esta mesa. Muy buenos días a usted, a los demás oyentes. Muy buenos días a los panelistas. Noches, mentira. Debe ser el frío que está haciendo en Bogotá, que me tiene un poco despistado. Siento de la noche, 16 minutos. Así es la cosa. Bueno, y nuestro otro invitado es Mario Morales, que es columnista del Espectador y profesor, además de la Universidad Javeriana. Mario, gracias por estar aquí. Con mucho gusto, Juan Carlos. Saludo cordial, también madridista, le cuento. Ay, sincha del Madrid, ¿y usted también? Por favor, salvo cuando juega con algún colombiano, como en el caso del Bayern. Pues entonces no eres madridista. Perdona, no eres madridista. No, no fastidies. No, no eres madridista. De ese tipo de madridistas no necesitamos. Pasa como en las encuestas, altísimo porcentaje madridista. Bueno, entonces no eres realmente madridista. ¿Y qué siente un hincha del Real Madrid cuando el Atlético de Madrid gana un campeonato? Como ahora que estaban celebrando los del Atlético en la fuente de Neptuno en Madrid por el triunfo de la Europa League. No, es que mi segundo equipo, aunque parezca mentira, mi segundo equipo es el Atleti. Nosotros, la bestia negra mía, yo disfruto enormemente cuando pierdes el Barça. Es decir, yo le deseo al Barça todos los males. Ese es un fenómeno, ¿no? No, pues es que el fútbol es irracional, es absurdo. Yo disfruto tanto cuando gana el Madrid como cuando el Barça pierde, si es el último minuto de penalti injusto, mejor. Que se fastidien. Entonces, ojalá ganemos y que meta a Ronaldo, que eso les duele todavía más. Uy, uy, uy. ¿Fabio Omar tiene algún equipo de fútbol? ¿Es hincha de algún equipo? En mi vida he visto un partido de fútbol, me da pena confesarlo, pero siempre hay un momento en que uno sale del clóset y se reconoce como un absoluto idiota en esos temas. Bueno, ¿y esis vaquero? Bueno, el Madrid desde muy pequeño, aunque yo debo confesar que después del maltrato a nuestro James Rodríguez, mi cariño bajó, pero seguiré siendo hincha blanco y le seguiré haciendo fuerza al Madrid. Solo bajó. Bueno, solo bajó un poco. Bueno, miren, el primer asunto tiene que ver con las elecciones presidenciales. Ya faltan solamente una semana y dos días para la primera vuelta. Si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, que es lo que parece que va a ocurrir, pues habrá una segunda y definitiva, por supuesto, una segunda vuelta. Hay varias encuestas sobre la mesa en las últimas horas. La primera es la que ha hecho la gran alianza de medios, la de RCN, la encuesta de la firma Jan Haas para RCN Radio y RCN Televisión, la FM de RCN y el periódico La República y varios periódicos regionales, como El País de Cali, El Colombiano de Medellín, Vanguardia Liberal de Bucaramanga y otros diarios, también El Universal de Cartagena. Es el otro periódico que está en esa encuesta. Según ese sondeo, si las elecciones fueran ahora, pues el ganador sería Iván Duque. Ese fue el resultado de las respuestas. Iván Duque obtendría el 35% de los votos, seguido por Gustavo Petro con el 26%, Sergio Fajardo con el 14%, el voto en blanco está en el 8%, el no sabe no responde en el 7% y detrás aparece Germán Vargas Lleras con el 6%. Repito, Duque 35%, Petro 26%, Fajardo 14% y luego Vargas Lleras el 6%. Hay otros dos sondeos también de las últimas horas. El noticiero CMI del Centro Nacional de Consultoría da unos porcentajes más o menos parecidos. Duque 36%, Petro 27%, Fajardo 18%, ahí sube Fajardo un poco, Vargas Lleras 10% de la calle 4%. El del profesor Guarumo da unos resultados parecidos, con Duque con el 37,6%, Petro con el 24,2%, Fajardo con el 16%, Vargas Lleras con el 11% y hay una encuesta, y esta es la última que cito para no enluquecerlos con números, la de Datexco para la W, los primeros puestos son, y aquí hay novedades, Iván Duque el 36,4%, Gustavo Petro el 31,8% y después Sergio Fajardo con el 16%. Aquí la pregunta es, y empiezo con Mario Morales, y por supuesto son bienvenidas todos los aportes de ustedes, ¿será que eso va a quedar así? Si la mayor parte de las encuestas dicen eso, ¿será que la segunda vuelta ya está cantada y son Duque y Petro? ¿O aquí puede haber sorpresas? Mario Morales. Sí, sin duda puede haber por lo menos una sorpresa, creo que buena parte del voto de opinión ya está jugado, falta contabilizar el voto de la maquinaria, que nunca será posible contarlo, y en esa perspectiva, en la quinta encuesta que apareció en las últimas horas, en la de la polimétrica de cifras y conceptos, aparece creciendo Germán Vargas Lleras, un poco en esa idea del voto de la maquinaria que comienza a hacerse visible, aunque habitualmente es un voto vergonzante, y no se deja notar sino hasta el momento de las urnas. Lo que es evidente, Juan Carlos, hasta el momento es que para los dos punteros estamos en el periodo de fatiga de los metales, y les funcionó la estrategia de la primera vuelta, antes de la primera vuelta, que de alguna manera posicionó las favorabilidades de los candidatos, pero a esta altura de la campaña ya se siente un poco la fatiga, y por eso se ve la emergencia del crecimiento de Fajardo, que en algunos casos ya llega al 18%, pero que en todas las encuestas es el que más crece además, y luego el crecimiento de Vargas Lleras, que también es sensible en algunas de esas encuestas. En ese orden de idea, desde el punto de vista del voto de opinión, el asunto ya está cantado, habrá segunda vuelta, pero podrían ser Petro y Duque. Pero, insisto, ahí está la sorpresa del voto de maquinaria, que es el que se juega en estas últimas instancias, y por último quisiera anotar el caso del voto en blanco, sumado al no sabe, no responde, que sumado llega al 12% o al 13%, que es el promedio normal del voto difuso, de este voto que se captura en las últimas semanas, uno de cada 10 votantes todavía no sabe por quién votar, y ese voto de alguna manera tendrá cabida y tendrá incidencia, particularmente de hoy hasta el próximo domingo. Salud Hernández, ¿está de acuerdo con Mario Morales? Pues yo creo que está todo decantado, es decir, yo cuando recorro el país, solamente desde hace como un par de meses solamente escucho dos nombres, y ya hace mes y pico solamente escucho Duque y Petro, no escucho otros nombres, nunca, 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 nunca es nunca, es decir, yo creo que las encuestas han sido consistentes durante muchísimo tiempo, no creo que les alcance ya el tiempo, y por mucha maquinaria que le meta a Vargas, además la maquinaria mete plata y mete cuando ve que va a tener un resultado, pero es que es demasiado consistente la ventaja que tienen Duque y Petro, además representan dos misiones completamente distintas, es decir, yo sí pienso que son los dos candidatos que van a pasar la segunda vuelta, los demás pues van a intentar tener un resultado lo más lindo posible, me imagino que Fajardo lo tendrá, pero para mí son esos dos, no hay más. Fabio Humar está también de acuerdo con Salud Hernández y con Mario Morales, ¿van a pasar la segunda vuelta Duque y Petro? ¿Aquí no hay sorpresas? Yo creo que no, yo creo que, y me aparto un poco lo que dicen los compañeros del panel, sí creo que van a pasar Duque y Vargas Lleras, yo en esto me robo un poco lo que dice Mario, y es que hay un porcentaje muy importante de un voto, digamos, escondido, que no se refleja en las encuestas, que responde a una realidad política de maquinaria pura y dura, que es lo que tiene Vargas Lleras, entre otras cosas, porque la izquierda que representa a Gustavo Petro, no es una izquierda muy afincada en Colombia, si uno analiza la cotidianidad colombiana, uno no ve a Colombia de izquierda, uno ve a una Colombia que tiene un profundo descontento, un profundo malestar, pero que no por eso ha abandonado, digamos, la derecha, y en esto no estoy diciendo nada nuevo, Colombia ha sido siempre un país conservador y de derecha, aquí la famosa frase que se votaba por la derecha o por la extrema derecha, Colombia todavía no está preparada y, digamos, no está lista para tener un candidato de izquierda, porque la asociación de la izquierda con las FARC todavía es muy fuerte y muy poderosa, hay un gran porcentaje de la población que fue todavía víctima y que todavía están vivos, digamos, víctima de los paseos millonarios de las FARC, de los secuestros, de las masacres de Bojayá, y asocian a esa barbarie, digamos, con Petro. No veo, no tengo el pulso del colombiano asociado con la izquierda y por eso creo que Germán Vargas Lleras va a pasar. Es que no olvidemos que Cambio Radical metió 16 senadores en estas elecciones y 16 senadores son un montón de votos. Si usted pone 16 senadores por 150 mil votos cada uno que puede jalonar, usted está hablando de un número muy importante. Esa es mi apuesta. ¿Pero no será que la lógica es distinta? Cifras y conceptos me da la razón, o pues mejor dicho, me copio de cifras y conceptos. Pero ¿sabes qué te digo? Y perdona un momento. Adelante, por supuesto. ¿Sabes qué te digo? Yo no escucho el nombre de Vargas en ningún lado. Y esa gente que tú dices que no es de izquierdas porque no lo es, esa gente que está descontenta y esa gente que se siente que es pobre, no se siente que es pobre, esos están identificados con Petro. Y esa gente va a votar a Petro. Esa gente, si le lleva a Vargas Lleras al centro de votación y le paga el transporte, van a subirse a ese transporte, pero van a votar por Petro. Salud, los pobres en Colombia no votan históricamente. El estrato 1 y 2 no votan. No vota históricamente, pero te digo que ese que es un estrato 2-3, y como le lleven, con más razón. Yo no había visto nunca gente en Ituango, Petro, en Guaviare, Petro, en donde tú vayas, donde vayas, es impresionante. Yo nunca había visto un Petro tantas veces en tantas partes, de gente diciéndome, yo voy a votar, y voy a votar con Petro porque es el que nos representa, porque él es el de los pobres. Yo voy a votar por Petro, yo voy a votar por Petro. Yo me he quedado asombrado, por eso te digo, para mí no tengo ninguna duda. No creo que le alcance para ser presidente, ni de lejos, porque pienso como tú, que la gente al final no vota. Sí, no creo, pues no. Pero que pasa segunda, yo no tengo ninguna duda. Claro, que me equivoco siempre, pero no tengo ninguna duda. Sí, sí, nos podemos equivocar, desde luego. Pero no tengo ninguna duda. Jessy Vaquero. Pues no, recogiendo, es chévere cuando uno le toca de último, porque uno recoge lo que dicen los anteriores con su enorme experiencia. Estoy en parte de acuerdo, sí, en parte de acuerdo, no. Creo que coincido con salud en que quienes recorremos con la reportería del país notamos el fenómeno de polarización tan grande que hay y de la gran hinchada para darle un título que tiene Petro y de la gran hinchada que tiene el candidato del presidente Uribe. Pero de la misma forma también se puede analizar correctamente lo que dice el doctor Fabio respecto a los votos de los senadores que puso Germán Vargas Lleras y eso albergaría la esperanza de quienes tienen por lo menos un hilito ahí pegado de que este país no se concentre en el fanatismo de la ultraderecha y de la superizquierda para votar o para votar uno en contra de otro, sino que finalmente se termine escogiendo. Como las encuestas están hechas siempre basadas en supuestos, es decir, si las elecciones fueran mañana o si las elecciones fueran en este momento, el presidente sería Duque o Petro y la segunda vuelta sería entre ellos. Sí, seguramente, pero también históricamente las encuestas son las que más se han equivocado en Colombia. Luego, pensando en eso, yo creería también que se podría dar una sorpresa si es que esta última semana en lo que queda, pues se mueven las campañas como se han venido moviendo. Sí, 7.27, ya volvemos. Ya regresamos en Voces RCN. ¿Alguna vez has pensado en los sentidos que despiertas cuando pruebas uno de nuestros sabores de postobón? Todo comienza con tus ojos. Cuando ves nuestro color, detente y escucha las burbujas que saltan en la orilla de la botella, esperando llegar a tu boca. Son las mismas burbujas que pibon tu sentido del tacto mientras pasan con un ligero cosquilleo por toda tu garganta. Tómate el tiempo para sentir nuestro aroma y, por supuesto, disfruta nuestro delicioso sabor. Así que ve ya a la tienda y vive el sabor con todos tus sentidos. Postobón. Usted escucha Voces RCN. 7 de la noche, 28 minutos, la policía abrió investigación a dos uniformados de la institución en Cali por la muerte de dos personas en medio de unos disturbios con la comunidad. Mael E. Rodríguez. Un miembro activo de la policía metropolitana fue detenido en las últimas horas después de las investigaciones que lo comprometen con la muerte de una joven durante los disturbios que se presentaron hace varias semanas en el barrio Polvorines, al sur de la capital Vallecaucana, tal y como lo explica el comandante de la institución en Cali, General Hugo Casas. En este hecho resultó lesionada por arma de fuego una adolescente de 14 años en medio de un procedimiento de control de disturbios por bloqueos en la vía y por posible invasión en el asentamiento del Mirador de Las Palmas, donde ella al parecer y según algunos registros se encontraba participando. En el momento de los hechos, el patrullero en mención, al parecer habría ocasionado la lesión al adolescente con un arma que portaba diferente a la asignada para el servicio. De otra parte se investiga también la responsabilidad de dos uniformados que resultaron lesionados y que dejó la muerte de un joven en un procedimiento el 16 de mayo en el oriente de Cali. Siete, treinta minutos y la policía alertó por la presencia de predadores sexuales en las redes sociales. Cintia Vargas. El gaula de la Policía Nacional hizo un llamado a padres de familia y ciudadanos en general a la que estén alertas en el manejo que niños y adultos le dan a las redes sociales. Advirtió que depredadores sexuales se están extorsionando bajo la modalidad de sexting que consiste en enviar o publicar una foto con contenido sexual en el que incluso la víctima es extorsionada para frenar el envío del material. Dice el general Fernando Murillo, director del gaula, que todo depende de lo que haga la persona en el momento en que es extorsionada. Estamos haciendo un trabajo de prevención, hay que enseñarle a los colombianos, a las personas que conviven en Colombia a que no se dejen extorsionar y eso se hace con mucho acertamiento a los gaulas a través del programa Yo no pago, yo denuncio, a través de la denuncia del 165. En lo que va corrido de 2018 se han capturado 46 personas relacionadas con sexting. De igual forma, desde enero de 2014 a enero de 2018 se han recibido más de 2.843 denuncias pre-extorsiones a través de internet y con relación a material de contenido sexual. RCN Radio, 70 años. Los vivimos contigo. Si tu vida está llena de cosas buenas, es por tus compromisos. Hay compromisos grandotes y otros pequeñitos. Todos son importantes porque tienen el poder de cambiarnos la vida. Mi compromiso es cultivar la tierra para que dé lo mejor. El mío es competir, ganarme hayas y darle alegría a mi país. Yo quiero ver crecer a mi hijo para que sea una gran persona. Desde el día que abriste los ojos, trajiste contigo un compromiso y nosotros queremos que lo cumplas tomándote la vida. Postobon, tómate la vida. Conoce nuestros compromisos en tomatelavida.com.co RCN se identifica con la tranquilidad. ¿Aló? Mami, me encontré un gatito. No, mi hijo, pero su abuelo es alérgico. Pero ahí está jugando. Tranquilo, nosotros respondemos. Asegúrese. Seguros Bolívar. Vigilaros Superintendencia Financiera de Colombia. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia. Elige giros Efecti y reclama la gona oficial de la Selección. Con tres tirillas de giros más diez mil pesos. Puedes escoger la gorra que quieras. Coleccionalas. Efecti. Redime la gona oficial de la Selección y no se vientra a autorizados. Términos y condiciones en www.efecti.com.co Vigilado mi tic. ¡Puntial! Este año hay que estar felices. Simplemente porque hay Copa del Mundo. Desde el próximo 14 de junio viviremos un mes de buen fútbol. Junto a Antonio Casales. Yo creo que los japoneses hay que atenderlos. Cambiaron de técnico dos meses antes del Mundial. Los de Polonia son parejos, pero por lo menos para estar en segunda ronda tenemos. Y Martín de Francisco. Japón no me preocupa. Y el otro equipo, Senegal, es un equipo traicionero y proditorio. ¿Y qué? Proditorio. O sea, que te ataca por la trascienda. Por la retaguardia. Eso es espectacularmente correcto, profesor. El doctor Peláez llega a reforzar el equipo de todos. Refuerzo de oro en la FM y RCN Radio 70 años en la Copa del Mundo. Ahí nos vemos. Con Mario Morales y Fabio Humar. A propósito de los candidatos y de la semana y dos días que faltan, pues queremos preguntarles sobre algunas cuestiones relacionadas con ellos. Y quiero empezar aquí de atrás para adelante. En las encuestas está muy abajo, con un 3%, un 2% Humberto de la Calle. Y de la Calle, pues es un hombre muy experimentado, tiene 71 años, ha sido ministro del Interior, fue figura clave en los tiempos de la Constituyente de 1991, cuando salió adelante la Constitución y se aprobó la Constitución de ese año. Y ha sido además embajador en varios países, en el Reino Unido, ante la OEA, ante el gobierno español. Y además fue jefe negociador del gobierno con las FARC en La Habana. Pero tiene unos pocos votos aparentemente ahí. Sí de la calle, como seguramente no va a pasar una segunda vuelta. ¿Esos votos a dónde irán a parar? ¿Qué puede hacer de la calle? ¿Será que va a terminar de la calle siendo el último candidato del Partido Liberal? Se lo pregunto a Salud Hernández, precisamente. Pues a mí me encantaría que el Partido Liberal no llegara ni al umbral, porque es un partido que nunca se ha limpiado, que les encanta, que todavía siguen rindiéndole pleitesía a los sinvergüezas que lo han hundido durante tantos años. Y de la calle es producto de eso, es decir, una persona que auspicia a Gaviria, que ya no sé si tendrá el voto de su familia, y después que utilizó una plataforma como un proceso de paz para buscarse una candidatura, que además es antista, que eso es como el abrazo del oso. Es decir, no sé qué atributos puede tener. Una persona, lo lógico, si hubiera sido un hombre de Estado, como dicen que, si hubiera sido un gran estadista, un gran señor, pues si hubiera firmado el proceso de paz y hubiera ido a su casa. Entonces se utilizó el proceso de paz al final para esta candidatura, que le ha salido mal porque es un pésimo candidato y porque además el haber sido embajador solamente significa que ha sido amigo de presidentes. No dice mucho más allá. Y hombre, es un hombre, nadie va a negar, es un hombre estructurado, pero también es el culpable de muchas de las concesiones que se ha hecho la FARC y además es un pésimo candidato. Es decir, no, yo creo que incluso no debería estar ya en los debates. Si hubiera sido el lugar de él, vive a Morales, no estaría en los debates, pero como es Humberto de la Calle y todo el mundo, como que la clase bogotana periodística, como que le rinde pleites ya todavía, o la gente, el establecimiento, el establecimiento todavía le parece que se deslumbra por él, pues está en los debates. Si fuera esta ni la invitarían porque un tipo que tiene el 2 o el 3% ya no tiene por qué estar en los debates, haciéndonos perder el tiempo a todos. Pero vamos, no sé. ¿Está de acuerdo con ese análisis de De la Calle, Yesid Baquero? En lo más mínimo, no. Me parece que decirle a Humberto de la Calle que es un pésimo candidato ese y respetarlo absolutamente, yo creería, y lo comentábamos extra micrófonos hace un momento, que más allá de su filiación política con el Partido Liberal, con lo cual parcialmente estaría de acuerdo, que es un partido desacreditado al máximo, es un partido que sigue anquilosando a sus mismos líderes y rindiendo la espleitesía, creo que Humberto de la Calle estructuralmente podría ser el mejor candidato que tienen estas elecciones en este momento, más allá de su filiación política, por su experiencia, por la coherencia que ha tenido, por el trabajo que tiene, por su seriedad, por sus propuestas, además, que son las de más avanzada, comparándolas, digamos, con las retrógradas actuales posturas que posan de conservadores que tiene, por ejemplo, el candidato del presidente Uribe, las de la calle se lo llevan sobrado, sería un excelente candidato para mí, lamentablemente, ya su porcentaje, ya lo que lleva, no le da para nada, quizás no le dé para debates, como dice Salud, pero de ahí a decir que es un pésimo candidato, no estoy de acuerdo. ¿Y los votos de la calle para dónde se irán, Jessy? ¿Qué cree usted que va a pasar con esos votos liberales que hay ahí? Uf, esa es una muy buena pregunta, porque yo, no, me atrevería a decir que serían votos que se irían en contra, no, difícil a través de decir en contra de quién, pero yo... No, 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 se van para Petro. No, 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 creo que se van para Fajardo. Yo no creo que se vayan... Se van para todos. Está más cerca de Fajardo. Se van para todos. Se van repartidos. Se van, no, se van para todos. Se van para todos. Se van repartidos. Y lo que dice Mario, más cerca de Fajardo que cualquiera, ¿no? Finalmente ya tuvieron un approach en algún momento. Bueno, para todos. Sí, bueno, sí, pues, sí. Sí, un 3% entre 6, ¿a cuánto da? ¿A 0,5? Sí. Qué susto. Sí. Fabio Omar, de la calle, y los votos de la calle. De la calle. Yo creo que lo han matado dos cosas, digamos, sus lastres que lo han llevado a las profundidades más oscuras han sido el Partido Liberal realmente. El Partido Liberal como partido no existe. Es un partido auspiciado por un señor que es de muy poca grata recordación, el del 8000, para no decir su nombre. Entonces eso, digamos, que contamina a cualquier candidato. Y eso se lo han recordado. Pide a Córdoba en ese partido. Entonces eso, digamos, le ha cortado mucho vuelo a Humberto de la calle. Creo que ha habido un enquilosamiento fuertísimo de parte del expresidente Gaviria y pues eso se lo han cobrado. Pero sin duda alguna el lastre más pesado, creo yo, es el proceso de paz. Colombia no hizo paz con el proceso de paz. El país se fracturó por mitades y hay una mitad muy beligerante que con razón exige justicia, que a veces exige venganza, también es entendible. Y los episodios que han venido sucediendo le dan la razón a esa mitad de Colombia. Lo de Santrich, por ejemplo, es una cosa imperdonable. Lo de la JEP es una cosa imperdonable. Los escándalos del manejo, los dineros de la paz es dolorosísimo. Y los del no, por decirlo de alguna manera, han capitalizado eso. Y Humberto de la calle ha sido el abanderado del proceso de paz y lo están identificando como el hombre que, porque así fue, porque el hombre que llevó la batuta en el proceso de paz. Y en esa medida le han cobrado durísimo. ¿Qué duda cabe? Le han cobrado durísimo el mal o equivocado manejo del proceso. Yo creo que esas dos cosas no le permiten a Humberto de la calle. Insisto, más el tema del proceso de paz no le permiten volar como debería volar. ¿Que es un mal candidato? Sí, creo que es un hombre, digamos, de un discurso muy citadino, un poco culto y elevado para lo que se requiere hoy en día, que son titulares y headlines y Twitter. Los votos, sí, pues, digamos, le doy la razón en esto a Salud Hernández. Se van para todas partes. Creo que es más un voto que va al petrismo, sin duda alguna, en mi opinión. Es un voto más liberal, de izquierda, de una tendencia un poco más de izquierda. Pues, claro, Fajardo se llevará algunas cosas de esas. Y si Vargas Lleras pasara segunda vuelta, pues, algo, alguna rueda chupará, como dicen por ahí. Porque, al fin y al cabo, Vargas Lleras ha defendido el proceso de paz, ¿no es cierto? Mario Morales, de la calle. ¿Qué pasó con de la calle? Porque acabó con tan poco respaldo. Y esos votos, escasos seguramente, ¿a dónde irán a parar? Digamos que podríamos resumir la campaña de de la calle como la de la mala hora. De la calle fue víctima de todos. Fue víctima de su pasado. Es víctima del pasado de sus amigos. Fue víctima del pasado de sus amigos, que luego fueron sus enemigos. Acordémonos que le enrostramos a de la calle el proceso 8000. Pero no olvidemos que él se distanció de Samper en el proceso 8000, exigiendo su renuncia. Así que eso hay que tenerlo en cuenta. Después fue víctima del espíritu vindicatorio de quienes no estuvieron de acuerdo con el proceso de paz. Fue víctima de sus amigos. Fue víctima de su propia campaña. Fue víctima de César Gaviria, muy particularmente. Y ha sido víctima de su campaña y de sus asesores de imagen. No obstante, todo lo anterior, porque ha sido la gran víctima de la campaña. Sin duda, Humberto de la calle es el mejor de los candidatos. El que mejor proyecta una imagen de estadista. El que tiene mayor experiencia. En quien se pudiera confiar si nos hicieran la pregunta, ¿a quién le dejaría usted a sus hijos? Sin duda, esa imagen de abuelo experimentado, pausado, rígido, pero conciliador. Proyecta esa imagen de confianza en el ciudadano. Digamos que Humberto de la calle es hoy por hoy el candidato del suspiro. Y es por el que todos quisiéramos votar, pero no es viable votar. Porque en el fondo, como pasa con todas las elecciones recientes de los colombianos, tenemos que votar en contra de alguien para que no suba a esa persona. Y eventualmente, con las minorías, suba el que nosotros quisiéramos. Oye, una cosa, habla en singular. Digamos, porque yo no quisiera votar nunca por él. Ya, claro. Bien. Sí, sí. Pero si tú escuchas... No, no quiero votar por él. Yo tengo cantidad de gente que no votaría jamás por él. Jamás. Es que no nos gusta ni un pimiento. Es que no le vemos estadista. Es que no le dejaría a mis sobrinos, ni a mis sobrinos nietos. No, no. Pero también en singular. Salud, tú no le dejarías... No, te digo, no le dejaría yo y mis amigos que no le votaría nunca. Pero tú que recorres el país, y yo también lo hago... No, jamás. No existe ese hombre. Sí, sí existe. Y existe este voto del suspiro y existe... Este voto, ese voto de Procuración, salud, 10. Yo hubiera querido votar por él. En la medida en que... Pues vota por él. Vota por él. Vota por él. Eso es lo que dice el ciudadano. Te estoy citando. Lo que dice el ciudadano. Eso es lo que yo quisiera haber hecho. Pues, ¿por qué no lo hacen? Si todavía estamos a tiempo, queda una semana, que voten por él. Eso es un poco lo que pide el mismo Humberto de la Calle, y es un poco lo que pide tardíamente su campaña. Pero es lo más triste de todo Humberto de la Calle. Pero a alguien se le impide. ¿Alguien le impide que voten por él de la Calle? No, pero además se vale el plural en ciertos casos. Dos ya somos un plural. Yo votaría por Humberto de la Calle. De hecho, yo lo digo abiertamente, aunque el voto sea secreto, mi voto va a ser por Humberto de la Calle. Pero hoy en día dudaría, y estoy en esa gran duda que tienen todos, si dárselo a alguien que quieras. No, pero lo único que te digo es, cuando dice todos, cuando dice todos, votaríamos... No, todos no. Tú y vosotros, pero digamos muchos. Y muchos, sí. Bueno, vale. Pues que pueden votar es que el 27 les recuerdo que no ha pasado. Todavía existe. Si uno mira, salió la imagen negativa de Humberto de la Calle en algunas encuestas, rosa el 50%. Es el 50% de la suma de quienes, por ejemplo, no estuvieron de acuerdo con el plebiscito. Ese fardo cuelga en Humberto de la Calle. Y no por Humberto de la Calle, sino por el resultado de los acuerdos, por el espíritu vindicativo de esa mitad de los colombianos que no estuvieron de acuerdo. Y que se lo endosan, se lo enrostran a Humberto de la Calle, y me parece que de manera injusta... Pero no es mucho mejor candidato, por ejemplo, para mí Fajardo. Fajardo es muchísimo mejor candidato. Sería mejor presidente para mí Fajardo de la Calle. Es que a mí de la Calle no me parece que sería un buen presidente. Me pareció que fue un pésimo negociador, luego sería un pésimo presidente. Punto. Yo diciendo de las dos cosas, de lo de negociador, me parece que fue un negociador ecuánime, serio, rígido, y cumplió con lo que prometió, que fue lo mejor del resultado de la Calle en el proceso de paz. Lo que prometió, lo cumplió, y entregó un proceso de paz firmado e instalado. Oiga, pero hay una curiosidad que tiene particularmente la encuesta Jan Hass, y creo que lo muestran también las otras mediciones, y tiene que ver con la imagen negativa de los aspirantes. Y curiosamente, Gustavo Petro e Iván Duque son los que aparecen punteando. ¿Por qué son los líderes en el voto...? Y Vargas Lleras también, están empatados, sí. ¿Pero por qué sucede esto, Salud? ¿Por qué tienen también un negativo tan alto? Pues porque la gente que quiera... Son gente que genera tanto odio como amores. Es decir, los uribistas generan odios y amores, y Petro genera odios y amores de la misma proporción. Petro tenía antes mucha peor imagen negativa y la ha disminuido un poquito. Pero yo creo que son producto de lo que representan. Me parece lógico. Y hay otros que no despiertan tanto odio, pero muchas veces ni los conocen. Pero Fajardo, porque no es una persona que se pelee con nadie, Fajardo es una persona que va a tener siempre un voto, yo creo que pequeño, porque es como un centro que no está en un lado... Y es tibio, justo, y es tibio también. A propósito de Fajardo, esa es la siguiente pregunta. Y empiezo con Fabio Umar. ¿Qué ha pasado con Fajardo? Él tiene una posibilidad de pasar a segunda vuelta. Eso no se puede descartar, pues todos la tienen. Pero según las encuestas, no está tan cerca él de Petro ni de Duque. Pero, ¿qué ha pasado con Fajardo? ¿Por qué un hombre que comenzó de primero en los sondeos, pues está de tercero y no remonta? Fabio Umar. Sí, yo me voy a aventurar con esta hipótesis. A ver, yo creo que Fajardo remontó, digamos, en un momento inicial, le fue muy bien en las encuestas. Cautivó algo del voto joven por encima de los 25 años, que es un voto, digamos, citadino y educado, y este era un profesor de matemáticas, doctorado, doctor, doctor, digamos, de verdad. Y eso cautivó. Pero, en este momento, Colombia, y en general, la galería requiere posturas duras, posturas radicales, más titulares que explicaciones. Pero, en este país tan polarizado, lo que se requiere son posturas muy, muy de frente. Que, en alguna medida, pueden ganar enemigos, es cierto, pero también pueden ganar votos y pueden ganar adeptos. Y en estas elecciones, más que seres pensantes, estamos viendo son fanáticos, como en un partido de fútbol. Y yo creo que, en muy buena medida, la indecisión, por qué no decirlo, la tibieza, digamos, de Fajardo, pues se le han cobrado en ese tipo de cosas. Si usted oye las respuestas, no sabe si echar un chiste, si decir no o sí. Y siempre es como navegando por aguas que, para mí, resultan sinuosas. Y creo que las encuestas se han dado cuenta de ello, ¿no? Es un hombre sin definiciones. Es mucho más definida su fórmula vicepresidencial. Claudia es una mujer de sí y no, y lo dice cuando tiene que decirlo. Fajardo no. Y eso se lo han cobrado. ¿Le funcionó en algún momento, no? Le funcionó cuando las cosas estaban tranquilas. Pero cuando hay momentos que hay que tomar definiciones como... A ver, ¿hay sí o no que extraditar a Sandrich? Usted tiene que decir sí o no. Usted no puede decir... La trampa muy inteligente que le puso Duque en el debate. ¿Usted qué va a hacer con el tema de las empresas que cotizan en bolsa? Y él no supo responder porque, pues, no es su área y todo. Pero se fue sinuoso. Y yo creo que se lo han cobrado y se lo van a cobrar muy duro. Me atrevo a decir que el acento paisa, digamos, en algunas regiones del país molesta por regionalismos. Y creo que eso se reflejó en las encuestas. Jessy Vaquero, ¿qué pasó con Fajardo? Mire, Fajardo es un buen hombre, pero un mal político. Y eso le está costando mucho, porque lamentablemente en este país todavía se le cree a los políticos. Lo hablábamos hace un poco acerca del Partido Liberal, lo hablábamos hace un momento cuando lo estábamos diciendo. Fajardo no le teme a decir en un debate, hombre, no sé. Y sí, pues si no sabe, responde no sé. Y cualquiera de los que pensáramos coherentemente, también sabríamos que decir no sé resulta más digno en muchas ocasiones. Pero para un político resulta más provechoso improvisar o decir cualquier cosa que lo saque de ese pantano momentáneo en algún momento. Eso no lo hace Fajardo. Y eso lamentablemente es un análisis que se hace un poco más allá de la primera respuesta y que a él le ha costado mucho. Un gran candidato también, pero yo creo que eso es lo que le ha pasado. Ha sido víctima de sí mismo por bueno. ¿Eso fue lo que le pasó a Fajardo? Salud Hernández. Sí, yo coincido plenamente en que la tibieza le ha perjudicado. Yo creo que en la vida tienes que tomar riesgos en algún momento. Y él pensó que lo iban a llevar bajo palio. Para mí, por ejemplo, lo admito, lo confieso, era mi candidato. Le iban a llevar bajo palio que sencillamente no yendo ni para un lado ni para otro eso era suficiente que la gente iba a apreciar su no sé qué, su tibieza. Porque es que es eso, es que tú tienes que arriesgarte y él no se ha querido arriesgar. Y encima cometió un error para mí tremendo, que es el policía malo, policía bueno, ha funcionado toda la vida. Y entonces él silenció a Claudia, la moderó, le puso un bozal, acabó con ella. Entonces es todavía para mí un error mayor, porque si tú al menos no quieres correr riesgos, deja que Claudia ladre un poco, si no viene mal. Entonces yo creo que ha pasado inadvertido, es decir, se ha vuelto casi invisible en muchos casos. Entonces creo que es un error, porque él partía como unas posibilidades enormes, enormes, de haber llegado a casa de Nariño. Yo creo que ahora no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta, pero ninguna es ninguna. Creo lo mismo. Pero es su tibieza, es decir, tenía que haber asumido riesgos que no quiso. Desgraciadamente, porque yo creo, a diferencia de lo que opinan mis compañeros, que hubiera sido muchísimo mejor presidente, por supuesto, que de la calle y que otros. Es decir, yo creo que podría haber sido un gran presidente él con Claudia. Mario Morales. Yo pienso que Fajardo es un candidato auténtico, coherente y eso se paga caro en política. A la hora de las asesorías y de las consejerías, toda vez que la crítica que siempre se le ha hecho es sobre su indefinición frente a temas claves, Fajardo bien hubiese podido tomar posiciones de manera impostada en la perspectiva de ganar adeptos, pero él prefirió seguir siendo coherente y siendo auténtico. Eso lo condena, por supuesto. En el momento que vive el país, desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de las creencias, requiere, al parecer, de esas creencias, que se necesita una persona con el cinturón amarrado, que tome decisiones claras, que tome decisiones definitivas, y Fajardo parece no estar en esa tónica. Pero creo que Fajardo fue víctima de dos cosas. La primera, de su soberbia, que es propia de los académicos, además, es natural con los académicos. Esa soberbia del año pasado, cuando se sintió al otro lado de las encuestas, y le propusieron alianzas, le propusieron incluso hacer consulta, en el caso de Humberto de la Calle, lo cual hubiese significado una mayor presencia mediática y en las encuestas, y en el imaginario de los votantes en marzo pasado, por ejemplo. Pero Fajardo, víctima de la soberbia, dijo no, eso lo condenó. Creo que ese ha sido su error más flagrante. Más que el de la indefinición, su error más flagrante fue no haber sido estratégico en la perspectiva de mantenerse visible en el alma colectiva de los votantes. Es el candidato de menor imagen negativa, apenas tiene el 36%. Eso parece harto, pero es el candidato de menor imagen negativa, y es el que más crece en estos momentos, ¿verdad? En algunas encuestas ya alcanza el 18%, y está muy cerquita del margen de error en esas encuestas, en el caso de Petro. Ahí podría haber también una sorpresa. Ya. Bueno, ya regresamos, vamos a ir a una pausa y ya volvemos. Siete de la noche, 52 minutos. Ya regresamos en Voces RCN. RCN RCN Los vivimos contigo. Este año hay que estar felices, simplemente porque hay Copa del Mundo. Desde el próximo 14 de junio viviremos un mes de buen fútbol junto a Antonio Casales. Yo creo que los japoneses hay que atenderlos, cambiaron de técnico dos meses antes del Mundial. Los de Polonia son parejos, pero por lo menos para estar en segunda ronda tenemos. Y Martín de Francisco. Japón no me preocupa. Y el otro equipo, Senegal, es un equipo traicionero y proditorio. ¿Y qué? Proditorio. O sea, que te ataca por la trastienda. Por la retaguardia. Eso es espectacularmente correcto, profesor. El doctor Peláez llega a reforzar el equipo de todos. Refuerzo de oro en la FM y RCN Radio 70 años en la Copa del Mundo. Ahí nos vemos. Lo viviremos contigo. Consultar su puesto de votación para las elecciones de presidente y vicepresidente es muy sencillo. Uno, ingrese a www.registraduría.gov.co. Dos, haga clic en consulte aquí su lugar de votación e ingrese su número de cédula. Tres, guarde la información de su puesto y mesa de votación. Así podrá ejercer su derecho al voto este 27 de mayo. Registraduría Nacional del Estado Civil. La Liga Águila llega a ustedes con el patrocinio de Tomémonos un tinto, seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Arden for Ben, para hombres auténticos. Siente la emoción del fútbol, con manzana postobón. Banco Popular, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Servi Entrega, Flotala Macarena, mucho más de lo que usted se imagina. Mundial de tornillos, el tornillero mayor. En Coordinadora queremos que nuestros servicios hagan crecer a nuestros clientes. Super Astro, el astro que te hace millonario. Esta fecha pinta, pinta con pinturas pintulante. Apuéstale a tu pasión en betplay.com.co. Lotería de la Cruz Roja, juega todos los martes. Tres mil millones al mayor. Wplay.co. Primer sitio de apuestas deportivas en Colombia. Grupo Aval, avanzando. Más gol, el juego hecho para todos. Metal Deck Acesco, exige sello calidad Acesco. Da vivienda, con DirecTV prepago. Verlo es vivirlo. Fancolombia, el banco oficial de nuestra selección. Instituto de Enseñanza Automovilística Overland, lo mejor en Bogotá. Ticlofena Aerosol, efectivo alivio del dolor muscular. Con FED, la casa de apuestas de los colombianos. Vívala en RCN Radio, nuestra radio. Claudia Bahamón es nuestra invitada de honor en Tacho Pistacho. Y nos estará acompañando los sábados y domingos para revivir las delicias preparadas por un grupo de chefsitos de gran talento en la cocina. Regresa a MasterChef Junior a Tacho Pistacho, sábados y domingos a las cuatro de la tarde. Encuentra tu nuevo canal infantil en tachopistacho.com y en la TTT. La mejor nómina de la radio para la Copa del Mundo Rusia dos mil dieciocho está en RCN. Hernán Peláez. Usted sabe que el VAR dejó sin trabajo a los analistas arbitrales. Carlos Antonio Vélez. Al menos el tema es selección, Colón. Fernando Niembro. Usted dice que es una exageración mía que puede ser campeón del mundo de Colombia. Pache Andrade. Tigre, el gol que Colombia esperaba. Antonio Casales. Usted no puede juzgar al árbitro con las cuarenta repeticiones que él no tuvo allá abajo. Martín de Francisco. Por ejemplo, últimamente les ha dado por decir que la cámara lenta engaña. Nicolás Samper. Usted puede juzgar a partir de los jóvenes una revolución. Y Guillermo Arango. La emoción, otro de los valores que promueve el Mundial de Fútbol. Junto a un gran equipo de narradores, periodistas, productores y equipo técnico y logístico. Solo en RCN Radio 70 años. 70 años. Los vivimos contigo. En 70 años, RCN te ha contado la historia así. El 25 de enero del 2015, Paulina Vega, señorita Colombia, fue coronada Miss Universo. Se convertiría en la segunda colombiana en obtener este título. Atención, oyentes de RCN Radio, entre Colombia y Estados Unidos, se va a definir en segundos quién será la próxima Miss Universo. Y Miss Universo es... ¡Colombia! Paulina Vega, colombiana. Paulina Vega, nueva Miss Universo. Segunda Miss Universo que tiene nuestro país. ¡Bienvenido a Colombia, nuestra nueva Miss Universo! La vivimos contigo. Bailó porque quiso ser libre. Porque sintió vivo el corazón. Porque sencillamente su esencia fue bailar. Nadie me quita lo bailao. Una historia con sabor a éxito. La Copa Mundial de Fútbol Rusia 2018 llega a ustedes con el patrocinio de... Nuevo Tiguan All Space, un SUV completamente Volkswagen. Incauca, endulza tu vida. Grupo Aval, avanzando. Providencia, dulzura sostenible. Super Astro, el astro que te hace millonario. Arden Formen, para hombres auténticos. Apuéstale a tu pasión en betplay.com.co. Tomémonos un tinto. Seamos amigos. Café Águila Roja, calidad certificada. Somos los expertos en tiempo. Siempre eficiente, siempre deprisa. Más gol. Apuesta deportivas en línea. El juego hecho para todos. Banco de Bogotá. Siente la emoción del fútbol con Manzana Postobón. Aseguradora solitaria de Colombia. Siempre junto a ti. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Comer más huevos hace más por ti. Una campaña de FNAV y FNAV. Bancolombia, el banco oficial de nuestra selección. Colbet, la casa de apuestas de los colombianos. Vívalo en RCN Radio. Nuestra radio. Setenta años. Recarga desde seis mil pesos y recibe todo de una. Súbele el volumen. Mi Movistar preparó todo el turno. En la esquina voy a recargar. Redes gratis y datos para navegar. Mil de segundos para hablar. Movistar. Aprende en condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. Siete de la noche, cincuenta y nueve minutos. Y ahora lo más sonado. Movistar prepago todo en uno. Súbele el volumen. Mi Movistar prepago todo en uno. En la esquina voy a recargar. Mi Movistar prepago todo en uno. Toda la semana voy a disfrutar. Mi Movistar prepago todo en uno. Redes gratis como ninguno. Segundos y datos para navegar. Esta fiesta va a empezar. Voy a recargar. Datos, miles de segundos y redes gratis. Todo de una por seis mil pesos semanales. Movistar. Aplica en condiciones y restricciones. Más información en www.movistar.co. Es hora de decir. Siempre se puede. Con el Banco Popular. Somos Grupo Aval. Las noticias en RCN Radio. Dirige Yolanda Ruiz. Ya son las ocho de la noche en punto en Colombia. Ocho de la noche. Y a esta hora retornamos con todas las noticias de Colombia y el mundo en RCN Radio. Mucha atención porque anuncian el traslado de la mesa de votación, de las mesas de votación del municipio de Puerto Valdivia en Antioquia ante el riesgo de crecimiento del río Cauca. Así es, Daniel. Pues las autoridades en Antioquia y la registraduría comenzaron un proceso de traslado hacia la cabecera municipal de las mesas de votación de las elecciones presidenciales que estarían ubicadas en el corregimiento de Puerto Valdivia, que hoy está totalmente evacuado. Según el secretario de gobierno de Antioquia, encargado Hugo Parro Galeano, se determinó la reubicación en las zonas más seguras para evitar que los sufragantes se vean afectados por el desbordamiento del río Cauca, pues en menos de una hora llegaría la avalancha y no daría tiempo de evacuar. Asimismo, a partir de este lunes se hará una evaluación de las condiciones de Tarazá, Cáceres, Cauca y Sinechi para determinar si se requieren los traslados de algunas de las mesas de votación en estas localidades. Muchas gracias a Juan Vázquez y de el departamento de Antioquia. Ahora pasamos al Tolima porque las autoridades desarticularon una red dedicada a la prostitución infantil en Ibagué. María Alejandra Rodríguez. El comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué, coronel Jorge Hernando Morales, indicó que luego de cuatro meses de investigaciones, celebró la captura de cuatro hombres de 52, 56, 69 y 79 años de edad, quienes contactaban a adolescentes y les pagaban por obtener servicios sexuales. El trabajo fue coordinado con la Fiscalía 23 de la Capital de la República y la UNICEF. Las cuatro personas capturadas fueron dejadas a disposición de un juez de garantías quien ordenó su reclusión en la cárcel de Picaleña. En otras noticias les contamos que fueron capturados dos exfuncionarios de la Alcaldía de Cartagena vinculados al proceso de construcciones ilegales en la capital de Bolívar. Yulis Carmona. Así es, la Fiscalía General de la Nación informó de la captura de los exfuncionarios públicos Rodrigo Castelar y Gilberto Marrugo, quienes eran requeridos dentro del proceso que adelanta el ente acusador por las construcciones ilegales en la ciudad de Cartagena. Estos dos exservidores públicos fueron vinculados a la investigación como resultado de la segunda fase de la operación Castillos de Arena. Castelar y Marrugo son señalados por la Fiscalía de presuntamente cobrar dinero para no suspender licencias falsas en construcción. En edificios que realizaron los polémicos hermanos Gilós, estos dos exfuncionarios serán puestos a disposición de un juez con funciones de control de garantías que en las próximas horas deberá definir su situación judicial. Hablamos ahora de noticias internacionales porque los países musulmanes urgen el envío de una fuerza internacional para proteger a los palestinos. Kelly Cabana. Los países musulmanes surgieron el envío de una fuerza de protección internacional a los territorios palestinos en una cumbre en Estambul convocada por el presidente turco Recep Erdogan, que acusó a Israel de recurrir a métodos utilizados por los nazis. Los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica pidieron protección internacional para el pueblo palestino, incluso con el envío de una fuerza de protección internacional en un comunicado al final de la cumbre. La OSI condenó además las acciones criminales de las fuerzas israelíes en los territorios palestinos ocupados y también en la franja de Gaza, en donde militares israelíes mataron el lunes a casi 60 palestinos que participaban en manifestaciones de protesta en la frontera con Israel por el traslado de la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y cerramos con noticias de Bogotá porque las autoridades en cercanías al aeropuerto El Dorado encontraron un cargamento de alucinógenos. Los detalles de la noticia Francisco Cifuentes. Daniel, personal de la Policía Antinarcóticos con el apoyo de un perro antidroga lograron ubicar un camión en el que era transportado un cargamento de marihuana, al parecer proveniente del departamento del Cauca. El director de la Policía Nacional, el general Jorge Nieto, a través de su cuenta en Twitter, manifestó que en cercanías del aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá fue ubicado el alucinógeno tipo creepy, que sería al parecer enviado a República Dominicana oculto en rollos de tela. En esta acción, las autoridades lograron detener a dos personas quienes viajaban en el camión en el que era transportaba la marihuana. ¿Qué pasa en el mundo digital? En el mundo digital se está hablando sobre los gustos de las mujeres en redes sociales. En Colombia, el Facebook sigue siendo una de las redes sociales más concurridas. La plataforma HubSpot encuestó a varios usuarios de Internet a nivel global y también en Latinoamérica, donde también se pudo confirmar otras plataformas como YouTube e Instagram se colocan entre sus predilectas, además de Snapchat. Esta y más información en rcnradio.com y en Twitter, arroba rcnradio. En el Banco Popular, somos testigos de la pasión y entrega de los profesores colombianos que día a día nos enseñan a alcanzar nuestros propósitos con disciplina. Por eso siempre los acompañamos, haciéndole eco a esa voz interior que los impulsa y los mueve a diario diciéndoles. Seguimos en Voces RCN con Salud Hernández, Yesid Vaquero, Fabio Humar y Mario Morales. Entonces, hacíamos un repaso sobre lo que ha pasado a lo largo de esta campaña con algunos candidatos, con Humberto de la Calle, con Sergio Fajardo y hay otros tres que están sobre la mesa, que son Germán Vargas Lleras, Gustavo Petro e Iván Duque. Y brevemente, antes de ver si logramos pasar a otro asunto, quería preguntarles a nuestros invitados por eso. ¿Qué ha pasado con la candidatura, por ejemplo, de Germán Vargas Lleras? Hubo un momento en que todo el mundo lo daba como el casi seguro presidente, o como el seguro presidente. Luego empezó en las encuestas más o menos fuertes, después se vino aparentemente abajo y hoy en día hay gente que dice que hay un voto escondido y de ese punto ya hablamos en esta mesa. Pero, ¿qué fue lo que pasó con la campaña de Vargas Lleras? ¿O qué ha pasado para que no tenga más impacto? ¿Por qué no tiene más impacto? Salud Hernández. Pues yo creo que porque tú no puedes ser presidente dándole un coscorrón en público a un escolta, punto. Es decir, a un señor mayor no le puedes dar un coscorrón. Eso, el que es santista, el que ha estado con el gobierno de Santos, que eso es un lastre, y luego esa volteada en 24 horas, que también fue demasiado evidente. Entonces, yo creo que ha jugado muchos factores. Pienso que, por desgracia, por desgracia para él, de pronto a la enfermedad también le pasa un poco de factura. Pero, sobre todo, creo que el coscorrón es lo que le mató. Y el haber estado tantos años con Santos para decir ahora que no es santista. Y todos sabemos que Santos va a hacer lo imposible porque no gana un uribista como sea. Y su caballo ganador era Vargas. Entonces, quitarse ese lastre es muy complicado. ¿Está de acuerdo con ese análisis, Mario Morales? Sí, en gran parte. Pienso que Germán Vargas Lleras pecó de calculador. Quiso jugar en todas las instancias, llenó todas las bases, por un lado la del gobierno, por otro lado la del ministerio, por otro lado la de la vicepresidencia, por otro lado la de la campaña callada, en un partido, en otro, y todo le pasó factura. Cuando las cosas se le voltearon, por ejemplo, lo de cambio radical y las denuncias por corrupción de miembros de ese partido, él quiso distanciarse de cambio radical, pero ahí creo que trató de insultar un poco la inteligencia de los ciudadanos. Y después, cuando cambio radical adhiere, supuestamente de manera independiente a un candidato que había recogido 5 millones de firmas, pero la mitad eran falsas o estaban mal logradas, indudablemente genera una resistencia entre los ciudadanos. Así que buena parte de su voto negativo, su percepción negativa tiene que ver con ese partido. Su tono, su tono gritón, autoritario, regañón, reafirmado por el coscorrón, digamos, cobran factura. Y esa actitud, digamos, sobradora frente a los demás candidatos y frente a los votantes, creo que los votantes colombianos han adquirido paulatinamente un cierto grado de cultura política como para sentirse maltratados por Vargas Lleras, que creo que fue su error. Y finalmente, la campaña, la campaña de Vargas Lleras ha sido un desastre, y desde el punto de vista de la comunicación ha sido un desastre absoluto. Fabio Humar, Germán Vargas Lleras. Sí, creo que el coscorrón realmente marcó la inflexión y fue el lastre que lo hundió, y eso se ha venido acrecentando por ahí en Facebook, circula un video donde le empuja a una señora... Pero después sacó un video aclarando que no, que no, que no, que no, lo sacaron de contexto. Lo sacaron de contexto y esa es la imagen que queda. Un fake news más. Sí, pero esa es la imagen que queda. Y viene a reforzar la imagen del coscorrón, de la grosería, de la cosa que yo creo que... Sí, puede ser grosero, pero es que yo no quiero un presidente que sea amable. Yo no quiero un presidente que sea mi amigo, pero han logrado vender que ese presidente es grosero, o sería grosero y sería patán, digamos. Desde luego creo que el trabajar con Santos, y Santos es un lastre, hay que decirlo de frente. Para bien o para mal, pues uno tiene que tomar partido en esto, y uno tiene que decir que el proceso de paz ha arrastrado a la popular y al presidente a niveles realmente bajos, y esa cercanía pues lo ha afectado mucho. Creo que esas son como las dos principales causas que yo veo. Yo lo de su enfermedad, quizás suene duro lo que voy a decir, pero creo que les faltó capitalizarla, porque lo que muestra es un luchador, no un enfermo, y han debido venderlo así, pero no lo vendieron. Tiene razón, tiene razón. Es decir, es un tipo que salió del cáncer. Hablemos de eso de frente. La imagen del luchador tenía toda la capacidad de venderla, y sus asesores en política o en imagen no lo hicieron. Me pareció rarísimo. Pero si me preguntan a mí, yo creo que es el tipo más preparado para llegar al Palacio de Nariño. Es que lleva 35, 40 años haciendo política, ha escalado cada uno de los peldaños, y su gestión como vicepresidente fue muy buena. Pero algo pasó que no caló en las encuestas. Sí. Jessy Vaquero. Pues mire, para no redundar en lo mismo, le voy a contar algo que me contó una amiga mía esta mañana, cuyo hijo de 8 años tenía que hacer un trabajo en el colegio para pasar su examen en inglés. Y el niño, que es inteligentísimo además, porque lo conozco, le propuso a sus compañeros hacer un mini debate presidencial. Que para ese era su tema de vocabulario en inglés, y cada uno se puso, yo soy Iván Duque, yo soy Gustavo Petro, yo soy este, yo soy el otro. Cuando la mamá vio la tarea, le llamó la atención y le preguntó, óyeme, pero ninguno es Germán Vargas Lleras. Y él le dijo, no, no está, ¿cómo que no está? ¿Cómo lo van a sacar del debate? No, mamá, es que él pega coscorrones. El juicio puede. Creo que el punto del coscorrón podría ser el coscorrón que le costó la presidencia a un hombre, pero el país está tan polarizado que todos esperamos que él saque ese talante político, que verdaderamente es un talante presidencial lo que tiene, hay que reconocerlo, y de pronto salve la patria. Y una, el coscorrón al apellido, y a la aristocracia, y al poder. Absolutamente. Oye, pero podemos... El cambio radical ha estado asociado con la corrupción, hay que decirlo. Eso no se puede uno venir a tapar el sol. Pero la corrupción está asociada a todos. Eso yo creo que es más repartidita. Pero yo creo que podemos dejar a los otros dos y pasar al siguiente tema, ¿no? Es que le tengo unas ganas a la JEP. No, pero ¿cómo nos va a dejar sin analizar los dos dos? Entonces, les propongo una cosa para hablar de Jesús Santrich, que es un tema importante. En una frase, en solamente una frase, ¿por qué no resumen ustedes cuál es la razón por la cual Duque y Petro están ahí? Están ahí arriba. En la misma frase. Y empiezo con Mario Morales. Yo pienso que Petro alcanzó su techo, y de ahí no va a pasar, y no tiene cómo capitalizar más votos. Los tiene los de la costa, tiene los de Bogotá, y tiene los del sur del país. Y no va a pasar de ahí. Y Duque, me parece que esa perspectiva de Petro lo infló mucho y está en descenso hasta alcanzar su propio techo, que debe estar por el 30%. Tiene su fortaleza en Antioquia, pelea la costa atlántica, y está en el oriente del país. Pero viene en caída, viene en descenso. Ya, salud Hernández. Pues yo creo que la polarización del país es evidente. Uno representa a la izquierda y el descontento popular, como habíamos dicho antes, y el otro representa a lo opuesto. Y además es un hombre atractivo, es un hombre al que no le pueden decir que es paraco, ni corrupto, no le pueden achacar. Entonces, todo lo que dicen es que va a ser un títere. Como no pueden atacarle a él, entonces atacan a lo demás. Es decir, es un buen candidato. Yo creo que se ha demostrado que es un buen candidato. Es muy hábil, ha sido muy hábil en las encuestas, en las encuestas digo, en los debates. Entonces, creo que ha subido por eso. Y porque supo capitalizar todo ese miedo que genera la idea de que Petro pueda ser presidente. Y que además, como digo, es un hombre nuevo. Es un hombre nuevo al que no le puede acusar ni de paraco ni de corrupto. Es tan decente como el que más. Entonces, ¿y Petro? Porque ha sabido capitalizar, como dije antes, el descontento social y todo lo que tenía que haber capitalizado Fajardo, que por tibio se lo perdió. Sí. Jessy Vaquero. Mire, Petro ha capitalizado su inteligencia, me parece, porque nadie le puede desconocer la inteligencia que tiene. Y ha capitalizado su experiencia y su conocimiento. Y pues, Duque slash Álvaro Uribe. Creo que eso lo dice todo. Duque no es nadie, Duque no es un candidato, Duque no es un tipo electo, Duque no es un tipo preparado. Duque, no estoy hablando personalmente porque él me parece una buena persona, me parece un señor decente, me parece, como dice Saluda, que no se le puede acusar de paraco, de corrupto, de ninguna de esas cosas. Se le puede acusar al señor Iván Duque, ni más faltaba. Pero él no es el candidato, él está en cuerpo ajeno. El candidato es el señor Álvaro Uribe Vélez y toda la corruptela que hay detrás de él y toda la oscuridad que hay detrás de él. Y él, lamentablemente, siendo una buena persona, pues está representando la oscuridad a la que mucha parte del país no quisiera volver. Fabio Humar. ¿Por qué está arriba Duque? Yo creo que porque el uribismo todavía tiene mucha fuerza, el uribismo se repotenció con el plebiscito de la paz y hay un 40, 50, 55% del país que se identifica con esa línea dura, digamos, antiproceso de paz, antisantos. Y yo creo que ese es Duque. Y Petro, exactamente por lo contrario, porque yo creo que Petro representa, es la contrarreacción a la politiquería, es una imagen fresca, es un tipo que ha mostrado casta. A mí me impresionó, digamos, con la destitución del procurador en su momento, cuando este hombre se para en el balcón y durante una o dos semanas apunta de micrófono, enciende Bogotá y prácticamente el país mostró su casta. Y claro que lo ha mostrado y eso es lo que está recogiendo, ¿no? Sí. Bueno, cambio de asunto, como planteaba Salud Hernández y por supuesto teníamos ese tema pensado para este programa y tiene que ver con Jesús Santrich. El señor Santrich fue detenido a principios de abril por una, como consecuencia o para cumplir una orden de extradición, una orden de captura internacional con fines de extradición expedida por la Interpol. Ha sido pedido en extradición justamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos por un caso de narcotráfico y fue además arrestado por otras dos personas. Posteriormente fue a la cárcel, entró en huelga de hambre y ahora se encuentra, ha estado después en un lugar que tiene cobertura de la conferencia episcopal y además hay una discusión sobre qué hacer con el señor Santrich. Hace pocas horas, ayer, dos magistrados de la justicia especial para la paz, la JEP, José Ángel Bobadilla y Patricia Linares, dieron una rueda de prensa, una comparecencia pública hicieron y además contaron, contaron que no se puede extraditar a Jesús Santrich. Así como así, porque lo que tiene que tener aquí prelación es la verdad, la verdad para las víctimas. Entonces, en cierto modo han suspendido el trámite de la extradición. Aquí, por supuesto, hay un debate muy grande porque algunos abogados dicen que ahí están las leyes y que lo que tienen que hacer con el señor Santrich es extraditarlo. Pero la JEP ha tomado esa determinación. ¿Cómo valora esa decisión de la JEP, Salud Hernández? Bueno, pues la JEP está cumpliendo el papel para el cual fue fundada, que es exclusivamente tapar a las FARC todos sus delitos y beneficiarles. Entonces, yo no entiendo la protesta del gobierno cuando está haciendo la misión que tenía histórica, porque es increíble y además es un engendro que pusieron por encima de las altas cortes. Y siempre lo dijimos, ¿va a haber choque de trenes? Por supuesto que va a haber desde el día uno. Y bueno, yo creo que tendría que el gobierno, en lugar de recriminarle el meterse en terrenos que no son de ellos, debería aplaudirle y decir muchas gracias por los servicios prestados, porque para eso es que la elegimos. Para más nada. ¿Está de acuerdo con ese punto de vista, Fabio Humar? Caramba, se me sale el abogado que hay en mí, el cuadriculado, y realmente me ha causado mucho escosore todo este asunto. Porque hay un desbarajuste muy severo en la institucionalidad y en el organigrama institucional colombiano, en lo que los abogados creemos que existe, que sea un Estado de Derecho. Y yo no podría decir que la JEP fue creada exclusivamente para salvaguardar los intereses de las FARC. Algunos pensaban que iba a haber algo de justicia ahí, pero no, realmente la negativa a la extradición de Santrich sí es una bofetada a la institucionalidad colombiana. Una injusticia, si se quiere, porque qué cantidad de colombianos que por cosas mucho menores, microscópicas en comparación a lo de Santrich, han sido extraditados y han sido condenados a unas penas violentas y altísimas en los Estados Unidos. Y el tinte político no puede quedar de lado. Qué mal momento para que esto pase, porque polariza aún más las elecciones. Aquí, este se ha vuelto en un caballito de batalla, donde van a decir, como acaba de decir Salud, los que estábamos por él no, se lo advertimos, y los que estábamos por él sí, van a decir es que ustedes todo lo torpeden, y además le están haciendo caso al imperio, que es los Estados Unidos. Ese es el discurso petrista, obviamente. ¿Qué creo yo? Que lo deberían extraditar, desde luego, porque la extradición aplica y debería aplicar. Y lo que está pasando en la JEP es vergonzoso. Entonces, ya un señor dijo que sí deben extraditarlo, y hay un salvamento de voto, y la JEP ahora entonces está cuestionada por los manejos. En fin, eso no va a salir bien. ¿Está de acuerdo con Fabio Humar, Mario Morales? No, definitivamente no. Yo creo que para mirar el caso de Santrich a este país le hace falta cabeza fría. Creo que se sigue mirando el caso de Santrich con la misma emocionalidad y el carácter vengativo del momento de la guerra. Estamos en otro momento, estamos en el momento de la implementación del proceso de paz y de la reconciliación. No es cierto que la JEP haya negado la extradición de Santrich. Lo que ha puesto es en el congelador la extradición de Santrich. ¿Eso qué significa? Significa justamente aplicar el Estado de Derecho. Aplicar el Estado de Derecho, primero el nacional, desde la perspectiva de las víctimas, desde la perspectiva de conocer la verdad primero aquí, y luego proceder. Creo que, y aquí sí vuelvo a citar el todos, con la anuencia de salud, creo que el país entero estaría de acuerdo en esto, en que si Jesús Santrich es culpable, luego de que la fiscalía muestre las pruebas por narcotráfico, todos estaríamos de acuerdo en que lo extraditaran. Pero mientras tanto no, el Estado de Derecho en Colombia dice no, no, es de un país totalitario decir disparen, disparen mientras llega la orden. No, aquí estamos en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho reclama que primero se presenten las pruebas, segundo, que se estudie qué cabe de esa conducta de Santrich en lo que tiene que ver con la jurisdicción de la JEP, y tercero, que con base en ello se tomen las decisiones. Y las decisiones en este momento con cabeza fría pueden ser las dos. O que si lo encuentran culpable después de la firma del acuerdo de diciembre de 2016, si cometió los delitos, que lo extraditen. Creo que ahí estamos todos de acuerdo. Pero primero las pruebas, primero el Estado de Derecho. Y si no, que lo tengamos acá, porque necesitamos verdad, justicia y reparación, y hay que tenerlo en el país, sino que pase como con los paramilitares, cuando fueron extraditados, que siguen con sus verdades escondidas y sus oscuridades desde las cárceles norteamericanas, mientras los responsables del paramilitarismo siguen a horondos aquí en el país. Vaquero, pues parcialmente, pero nuevamente me toca el privilegiado último lugar para poder recoger lo de todos, y es muy bueno. Mire, desde luego que no estoy de acuerdo con que la JEP se hizo para tapar las cosas de las FARC, dentro de un proceso de paz era lo mínimo que se requería, y no la justicia ordinaria, porque si no puede la justicia ordinaria con lo ordinario, mucho menos iba a poder con lo que venía del proceso de paz. Tampoco estoy de acuerdo con el doctor Fabio. No se puede hablar de irrespeto a la institucionalidad para promover una extradición, porque primero se tiene que respetar precisamente la institucionalidad, es decir, lo nacional, es decir, las pruebas dentro del país, para saber si hay que ir o no extraditado. También estoy de acuerdo. Si cometió el delito, que se vaya, que se vaya extraditado, ni más faltaba que pague sus culpas, porque estamos hablando de alguien que ya delinquió bastante y que le ofrecieron un beneficio de perdón, que si lo hizo es un descarado y se debe ir. Ahora, me meto un poco en el terreno de Mario Morales, gran profesor. Creo que la JEP tuvo un problema de comunicación enorme, enorme, haciendo esa rueda de prensa, saliendo a decir lo que no tenían que decir, saliendo en un tema sobreactuado, tanto así que está fracturada por dentro la misma JEP, y el jefe de investigaciones de la JEP, Giovanni Álvarez, pues se apartó del tema para no opinar. Yo, entrando en sus terrenos, es usted el que sabe eso, creo que el error de comunicación, Mario, es enorme de la JEP. Creo que salieron a hablar cuando no tenían que hablar y a sobreactuarse de una manera terrible. Y hablar por escenario, cuando los jueces se enamoran de los micrófonos, líbrenos Dios. Pero una cosa, yo tengo un amigo que le extraditaron a Estados Unidos. Yo he ido muchas veces a Cómbita, al pabellón de extraditables, muchas veces, y aparte por razones profesionales. A ninguno la Corte Suprema le mira las pruebas, a ninguno. ¿Tú has visto cómo es una petición de extradición? ¿Tú lo has visto? Sí, salud, pero es que aquí hay un componente con víctimas detrás. Es que, vamos a ver. Hay un proceso de paz que reclama los derechos de las víctimas. Un momento, estás hablando con alguien que estaría en contra de casi todas las extradiciones. A mí me parece que eso es dejar de lado la responsabilidad de un país. Es decir, yo creo que tendría que pagar aquí primero y luego alargarse, si acaso. Eso pienso. Pero, al margen de eso, ¿tú has visto cómo es las extradiciones? Es, en un párrafo, fulanito de tal, narcotraficante terrible, acusado de haber mandado una o cinco kilos o más a Estados Unidos. Punto y final. Y la Corte Suprema, que firma esas extradiciones, no pide ninguna prueba. Ninguna prueba. Entonces, ¿por qué Santrich tiene que tener unos privilegios distintos? ¿Por qué la Iglesia se tiene que meter las narices donde nadie le llama? ¿Por qué la Iglesia no va a la cárcel, que están todos hacinados, y se los lleva de pronto a sus residencias? Perfecto. ¿Y por qué tiene que ser la Iglesia Católica de pronto humanitaria con esto? ¿Y por qué la JEP tiene que pedir lo que no piden los demás? Vete a Cómbita. Vete al pabellón de extraditables. ¿A quién? Le han visto ninguna prueba. Te vas a Estados Unidos, te fastidias, te buscas un abogado, supera la prueba, y si eres de inocente y tienes suerte, y el juez le da la gana de soltarte, te vuelves. Pero, perdona, aquí nadie, nadie, nadie le han pedido las pruebas antes para mandarlo y etiquetearlo para Estados Unidos. Entonces, vamos a ver, ¿a qué se viene la JEP? Porque, como te digo, la función de la JEP, en este caso, primero, ha sido, todo el mundo lo ha dicho, los que sabéis de derecho, que ha sido fuera inoportuna. Pero es que, aparte, ya te digo, mírate cómo son las peticiones de extradición, míratelas, y dime, ¿a quién le han pedido pruebas? ¿A quién le han pedido pruebas? Son dos momentos distintos, son dos momentos distintos. El presidente, aquí hubo pruebas, aquí hubo pruebas, aquí hubo pruebas. El fiscal fue al presidente a decirle que lo que tenía. Hubo una época en que la extradición era el coco para los narcotraficantes. Hoy la piden ellos mismos exprés, porque les conviene ir allá para ganar beneficios. Son dos épocas distintas, pero en el caso de Santrich, lo que opera fundamentalmente es el proceso de paz. Está en juego el proceso de paz. ¿Y qué hay detrás del proceso de paz? ¿Pero quién dijo que está en juego el proceso de paz? ¿Qué va a estar en juego? ¿Los mismos en jueves de las Farc se han contagiado con eso? Esos 100 mil muertos que ha ocasionado el conflicto en los últimos 20 años y que nos podemos ahorrar de aquí en adelante. Uno, dos, la verdad de las víctimas, la verdad sobre los restos de las víctimas. Pero si no va a contar nada, quizás, 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 no va a contar nada. Hay que aprovechar la coyuntura para que lo hagan, pero está de por medio la verdad de las víctimas. Pero ponerla a extradición es definitivamente acabar con la posibilidad de verdad. Sí, pero si has visto que Timochenko mismo, las Farc están divididas, y Timochenko mismo dijo que no era problema. Y si mañana se muere el señor Santrich por propia voluntad, una, además, es un derecho que tiene él, que nunca le dio a las víctimas, que nunca le dio a las víctimas, la hija que se aquí vive o muere, no, lo mataron de una. Si se muere Santrich, el proceso de paz va a seguir igual. Acuérdate que Timochenko se desmarcó, Timochenko se desmarcó. En la primera instancia, pero luego avirió a lo que dijo Márquez, ¿verdad? Luego avirió. Pero no podemos caer en el juego de que Márquez nos diga que si se cumple la ley, el proceso de paz se acaba, porque es un chantaje, es una extorsión. El proceso de paz no se acaba porque se muera o no se muera Santrich o porque se vaya para Estados Unidos o no se va a Santrich. Si se acaba por eso, nunca fue un proceso de paz o no. Pues ya está, justo, justo. Entonces sería un chiste, que es lo que pensamos mucho que fue. Entonces, no, no, no. Así que a mí me parece muy peligroso. Cuando hablamos del proceso de paz, no estamos hablando de la firma. Cuando hablamos del proceso de paz, es el proceso de recuperación de la verdad. Es el proceso de reparación de la... De ese proceso de paz hablamos. No de la parte institucional. Pues si te digo, yo por mí no lo traditaba, yo por mí no lo traditaba. Lo que pasa es que hablar esto con la emocionalidad, con la emocionalidad que significa Santrich haya metido, porque no estamos hablando del señor Pedro Pérez o del señor XX, sino del señor Jesús Santrich, que despierta todo tipo de emocionalidades, le da una carga a juzgar la extradición de una manera muchísimo más grande. Fíjese que aquí ya está diciendo que es una extorsión, lo que podría decir el señor Timoshenko, lo que podría decir el señor Iván Márquez. Y digamos, yéndonos a lo estricto de la palabra, pues también tendrían derecho a dar su opinión. Claro, interpretada de una manera, hombre, están extorsionando al país con el proceso de paz. Yo estoy de acuerdo con el tema de que se debe tener una verdad. Y si esa es la razón por la cual se está tratando de evitar que se vaya extraditado para que haya una verdad, si esa es la razón, porque además tampoco la sabemos, ¿no? Porque lo que dice la JEP es tan blando y tan ligero que no lo hemos podido llegar a mirar, ¿no? Lo que dice la JEP, si ustedes lo ven, es ligero. Pero si la razón es para que haya verdad, y como lo dijo en algún momento Humberto de la Calle, que si recuerdan cambió su posición en algún momento, y ese es un hombre al que sí se le podía creer, no lo estoy hablando por lo electoral, sino porque tiene la experiencia de haber negociado, pues hombre, que ahí sí se haga y que la verdad llegue, para que no pase lo que pasó con tantos crímenes perpetrados por los paramilitares. Pero eso también es un cuentito que se ha echado, porque aquí, antes de irse para Estados Unidos, Mancuso habló muchísimo y muchas de las cosas de las parapolíticas antes se descubrieron por los paramilitares. La Corte Suprema no había investigado nunca, que es otra cosa que tendría que saber por qué no investigamos más de uno. Pero solamente una cosa, el privilegio, perdóname un segundo, ya tuvo Santrich un privilegio, el fiscal general fue a presidencia a contarle por qué iban a detener a Santrich, cosa que no tengo ninguno extrañable. Entonces ya tuvo un privilegio en aras de esa paz, ¿vale? En aras de esa paz ya tuvo un privilegio. Y ahora tiene el segundo que encima la iglesia... Pero es un privilegio, que es un derecho me parece. No, no es ningún derecho porque no lo tiene nadie. Es pruebas. No lo tiene nadie. Pero lo deberían tener todos, Santrich y los demás. No lo tiene nadie. Y Santos ha firmado muchas extradiciones sin saber qué estaba firmando. Lo deberían tener todos. Bueno, dicho lo cual, se nos acabó el tiempo. Yo los invito a este debate nuevamente pronto porque además es un tema verdaderamente polémico, pero por desgracia tenemos que despedir este programa. Así que saludos Hernández, gracias por haber estado en Voces RCN, gracias a Yesid Vaquero, a Fabio Humar y a Mario Morales y a ustedes los espero el lunes nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 28 minutos. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!